Dos niñas se ahogaron en el río Daule. Tras horas de búsqueda, los cuerpos de las primas fueron rescatadas por unidades especiales de la Policía Nacional. Presidente Lenín Moreno impulsa estrategia para impedir la violencia de todo tipo, incluyendo la sexual, en los establecimientos educativos del país. Policías del Grupo Gema fueron emboscados en la frontera norte. Ventajosamente, no se reportaron bajas. El Ministerio del Interior investiga la muerte de tres policías que cayeron al río Blanco en Esmeraldas. Al parecer, ninguno de los gendarmes usaba chaleco salvavidas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con su informativo, la noticia, emisión estelar. Dos menores de edad se ahogaron en un ramal del río Daule, en la provincia del Guayas. Tras horas de búsqueda, los cuerpos fueron rescatados por unidades especiales de la Policía Nacional. Las niñas eran primas y se bañaban junto a otros familiares. En lanchas rápidas y en canoas, unidades especiales de la Policía y bomberos, así como familiares desesperados, realizaron la búsqueda por este río en el recinto Piñal de Abajo, en Daule. Tras casi un día de estas labores, se pudo rescatar el cadáver de Nicole de 15 años. La adolescente, junto a su mamá y a otras primas, habían acudido a este afluente para bañarse. Precisamente esta foto se tomaron minutos antes de que ocurriera la tragedia. Pero fue un descuido, dice la, rapidito, la niña, la primita, ella fue la que se ahogó primero. Entonces ella la fue a salvar y Nicole también, para salvar a su hermanita que también se está ahogando. La mamá pedía auxilio para salvarla y bueno, entonces Nicole se acercó y ella fue que se ahogó. Lo que pasa es que ellas venían a hacer deporte aquí, quisieron venir a hacer deporte y ya pues la mamá las trajo. Mientras el papá se quedó arriba donde la mamá un ratito, ellas vinieron para acá y ya pues se pusieron a jugar. Y en ese momento decidieron ir al río y ahí es donde pasó la tragedia que ha pasado. Posteriormente, casi al finalizar, la tarde de este lunes, los buzos pudieron hallar y rescatar el cuerpo de la otra menor. Milagros de 11 años. No, realmente siempre es complicado una búsqueda en un río de esa magnitud. Entonces nuestros equipos son totalmente especializados para poder buscar este tipo de víctimas. Según cuentan allegados, las menores, así como otras familias del sector, acostumbraban a venir a este sitio para distraerse. Pero jamás nadie imaginó que la desgracia llegaría. Son ríos algo peligrosos porque, aunque sus aguas no son correntosas, pero igual hay irregularidades en su suelo. De todas maneras, estamos aquí prestos a colaborar con la ciudadanía. Los cadáveres de estas primas fueron trasladados a sus domicilios, en recintos cercanos a Piñal de Abajo, en donde sus familiares les darán el último adiós. Informó Marcela Maquilón. Autoridades policiales y del Ministerio del Interior anunciaron que investigarán la muerte de tres gendarmes durante el naufragio de una canoa cuando cumplían un operativo, esto en el Río Blanco, en la provincia de Esmeraldas. Los ocupantes de la embarcación no llevaban chalecos salvavidas. El día del accidente fluvial viajaban en embarcación doce personas, nueve policías y tres civiles. Estaba en marcha un operativo para la captura de una persona requerida por la justicia por intento de asesinato. Las autoridades confirmaron que ninguno llevaba chalecos salvavidas. El ministro del Interior habló de protocolos de seguridad. Vamos a oficiar la investigación correspondiente al respecto del cumplimiento adecuado de protocolos, procedimientos, operativos en territorio. Mientras el comandante de policía indicó que en lugares alejados y por falta de logística para este tipo de operativos, se utiliza cuando es necesario y urgente transporte comunitario. Hay lugares en la provincia de Esmeraldas específicamente que el único medio de transporte es el medio fluvial y la policía no tiene recursos ni también lanchas para movilizarse. Y lo que hacemos es utilizar los sistemas de transporte fluvial comunitarios. Las investigaciones determinarán las causas del naufragio según la versión de los sobrevivientes. Los agentes que fueron arrastrados por la corriente del río Blanco murieron por salvar a las dos mujeres de un menor de edad, que eran parte de la embarcación. Sufrió un accidente que está siendo en este momento investigado por la autoridad que corresponde. Los cuerpos del subteniente Daniel Ramírez Lara de la Dinased y de los cabos Germán Obregón Paladines y Winston Reyes Valencia de la Policía Judicial de Esmeraldas fueron recuperados tras 30 horas de búsqueda. Luego de los honores, el cadáver del oficial fue trasladado hasta la provincia de Tungurahua, mientras los otros dos uniformados se quedaron en su natal Esmeraldas. Para rendirles unos homenajes póstumos, las unidades de policía comunitaria de donde ellos son oriundos llevarán su nombre. Jóvenes uniformados que se adelantaron en el operativo de la vida. En Quito informó Iván Casamen. Tras varias horas de debate, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó la proforma presupuestaria 2018 y el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del país presentada por el primer mandatario Lenín Moreno y remitidos al legislativo la semana pasada. Los mismos serán enviados a la Comisión de Régimen Económico para su trámite. Los legisladores de la oposición presentarán de manera formal este martes el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, el que cuenta con la firma de al menos 65 asambleístas, incluida una legisladora de la bancada oficialista. Los asambleístas aseguran que se tienen las pruebas suficientes para enjuiciar políticamente al segundo mandatario, pues se asegura que los casos que analiza la Contraloría pueden ser sumados a los cargos en contra del vicepresidente. Frente al caso de corrupción que se investiga en el Ministerio del Interior, su titular César Navas informó que son seis las personas involucradas, de ellas cuatro tienen orden de arraigo por el presunto delito de concusión. Las otras dos personas involucradas salieron del país. Uno de los funcionarios está prestando servicios de otra institución y está acá. Y el otro funcionario, como usted lo menciona, es un puesto de libre remoción. Nosotros vamos a notificarle para que tenga todo el espacio y el tiempo para que pueda defenderse en los tribunales. De las dos personas que están fuera del país, la una salió días antes. Pudimos determinar que había salido días antes. Y la persona a la que usted se refiere, al momento de que sale del país, no tenía ninguna orden de detención. Diez de la mañana se da la orden de detención en firma. Y esta persona en ese momento lo que se hizo fue un procedimiento en el aeropuerto, pero no se la podía detener porque no existía un documento, en este caso admitido por la autoridad competente, para poder hacer la detención. No existe el documento. Nunca existió el documento. Este lunes se receptó un nuevo testimonio de familiares de uno de los estudiantes que habría sido objeto de abuso sexual en un colegio fiscal en Guayaquil. Durante la diligencia, la fiscal que lleva la investigación ordenó la valoración médica del menor. La comparecencia de doña Marlene, como la llamaremos, se efectuó a las 14 horas de este lunes, ante la fiscal Judy Tutibén, de violencia de género, con quien dialogó por más de dos horas sobre el abuso del que habría sido objeto uno de sus hijos durante el 2016 en un colegio fiscal ubicado en el norte de la urbe. La mujer indicó haber ofrecido detalles del comportamiento del menor y su aterrador testimonio. Él dice que él cuando iba al baño, ese profesor estaba ahí y lo agarraba. Y le decía, oye, ven acá, y mi hijo se soltaba y él corría así. Y un día me llegó orinado. Entonces yo le dije, ¿por qué vienes orinado? Es que me da miedo ir al baño. Pero nunca me contaba nada. Comenzó que destrozaba los guetes, pero yo ni idea de qué, lo que le estaba pasando a mi hijo. Uno de los representantes de las víctimas resaltó la importancia de romper el silencio y respaldar las denuncias presentadas hasta el momento sobre este caso. Totalmente confirmadas las sospechas de los casos que habrían y que no solo fueron los denunciados al principio, sino que ahora se van descubriendo poco a poco, luego de que las madres de familia están perdiendo el miedo a darlo a conocer. Para este martes están previstas las versiones de dos de los detenidos por el presunto abuso a estudiantes. Entonces, informó Ítalo Ruiz. El presidente Lenín Moreno instaló un consejo de Estado que será el encargado de aplicar las políticas para sancionar abusos sexuales a menores de edad en establecimientos educativos. No se descartan reformas legales para castigar a involucrados en casos similares que ya han sido archivados. De un consejo de Estado saldrán las acciones que el gobierno nacional aplicará para enfrentar los casos de abuso sexual a menores que se han registrado en varios establecimientos educativos. Y que tiene aterrorizados a niños, que tiene aterrorizados a padres. El consejo le integran autoridades de educación, justicia y poder legislativo, entre otras. Desde el Consejo de la Judicatura se habla de 4.000 denuncias a nivel nacional que tienen que ver con maltrato en diferentes formas a menores de edad. La gran mayoría se encuentran todavía en la etapa de la indagación a nivel de fiscalía. No se han judicializado la gran mayoría. Y lo que se ha establecido como una necesidad a realizarse es también darle a las personas que denuncian una asistencia legal gratuita en el caso de las personas que así lo requieran. En el sistema educativo desde el 2013 se registran 918 casos denunciados sin descartar la posibilidad de retomar denuncias de años anteriores que de alguna forma fueron archivadas. Incluyendo incluso alguna posibilidad de reforma procesal que permita también establecer procedimientos especialísimos para este tipo de situaciones. De acuerdo a la transitoria que tiene la Ley Orgánica de Educación Intercultural los casos cuando no son resueltos en el ámbito administrativo fenece, termina. Yo he pedido a la Asamblea Nacional para que genere una reforma urgente para que no haya imprescriptibilidad en el ámbito administrativo. Parte de las acciones será la puesta en marcha de la campaña Más Unidos, Más Protegidos. En el caso Ampetra que es la razón de ser inclusive de la comisión que presido el día de hoy se ha reabierto este caso y es más se ha solicitado ya la intervención en una necesidad de tener un informe de auditoría y fundamentalmente porque se presentó una nueva denuncia en fiscalía de una persona que fue víctima en este caso de violación. Informó Héctor Romero. Y su informativo a la noticia también se une a este llamado de atención lanzando la campaña social No Más Abuso Infantil. Nuestros presentadores y reporteros se sumaron a esta iniciativa para aportar con un mensaje que lleve la reflexión y que cale hondo en nuestros televidentes para dejar de ser oídos sordos ante una dolorosa realidad y denunciar estos hechos ante la mínima sospecha. La mayoría de los abusadores de niños conocen a su víctima. El 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas. Si cree que un niño puede haber sufrido un abuso es importante que lo denuncie. Para ingresar una denuncia en la fiscalía No es necesario ser familiar de la víctima pues cualquier persona puede hacerlo. Profesores o quienes cuidan a niños tienen la obligación de denunciar este tipo de actos. Si sospecha que su hijo o hija ha sido objeto de abuso sexual es importante que no se enfade con él o ella. Los niños pueden sentirse fácilmente culpables y ocultar información. Debe evitar que su hijo sienta que ha hecho algo malo. Puede preguntarle qué ha ocurrido, cuándo y con quién. Pero no le pregunte por qué ha sucedido. Tranquilice a su hijo diciéndole que tomará medidas y póngase en contacto con alguien que pudiera ayudarle. Como un psicólogo, un especialista en cuidados infantiles, un médico, un trabajador social y la policía. El abuso sexual infantil debe acabar. Detengamos el círculo. Seamos una sola voz. Todos juntos en contra del abuso sexual infantil. No más abuso. Enseguida, comerciante murió por perseguir a un ladrón que le había robado una cubeta de huevos. El hombre no resistió y tuvo un paro cardíaco. Una mujer recibió varias puñaladas presuntamente por su ex conviviente. Regresamos con más noticias. Un comerciante del Mercado Barrial 1 de Porto Viejo, capital de Manaví, falleció de un paro cardíaco tras perseguir a un presunto ladrón que le habría robado unas cubetas de huevos. El supuesto autor del robo fue detenido y entregado a las autoridades. Don Mariano, como era conocido un comerciante del Mercado Barrial 1 de Porto Viejo, en Manaví, murió luego de seguir a un supuesto ladrón que le robara varias cubetas de huevo. Así lo indican las autoridades que investigan el caso. Productos creo que es una cubeta de huevos por parte de un ciudadano, uno de los comerciantes. El hecho se registró cuando el comerciante perseguía el supuesto ladrón por las calles a la juela de Porto Viejo. Sí, ahí estaba en el carro, estaban todos, ahí estaban todos. Él lo tenía metido, él murió ahí adentro en el carro. Tras el hecho, Don Mariano, de 59 años de edad, luego de perseguir al responsable, no resistió y murió de un paro cardíaco. Posiblemente una cubeta de huevo. En ese momento se dio cuenta al señor, le reclamó y se le dio a la fuga, lo siguió y lo alcanzaron más adelante. Y el señor, llegando al UPC móvil, dice que cayó y le entró un infarto y se murió. El supuesto ladrón está detenido, según la policía, y hoy enfrenta a la justicia. Razón por la cual ese momento policía metropolitana, conjuntamente con varias personas del lugar, proceden a la detención de este individuo, de este ciudadano, el mismo que es trasladado hacia la unidad de policía comunitaria móvil, a la UMAC que tenemos estacionada, específicamente en la calle Manavilla, y a la escuela. Lo que el señor llega, cayó dos veces, cayó y le dio del corazón, le dio el infarto. Dos veces le dio y le repitió. Le repitió por la segunda vez. Ya nos enteramos cuando él pasó corriendo por aquí, pero decían, ¿cuándo? 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 No sabíamos que era. Ya después nos enteramos que había fallecido. Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz. Queridos amigos, queremos hacer una rectificación porque en una nota anterior se identificó a Silvia Salgado como asambleísta del Partido Social Cristiano cuando pertenece al Partido Socialista. Seguimos informando. Policías del Grupo Gema fueron emboscados por desconocidos que abrieron fuego en contra de los uniformados en la frontera norte. Ventajosamente, no se reportaron bajas. El ataque respondería al decomiso de droga en interdicción de carreteras. Salguieron de su base en San Lorenzo cantor santerizo de la provincia de Esmeraldas respondiendo a la georeferenciación del delito. En este caso, el uso de truchas y pasos clandestinos que utilizan las organizaciones narcodelictivas para cruzar droga desde Colombia a Ecuador. Los agentes del Grupo Móvil Antinarcóticos llegaron hasta el recinto a la cadena. Cuando se disponían a realizar un reconocimiento del terreno, fueron emboscados. Ellos estaban verificando una información sobre un posible laboratorio. Desde la maliza salieron disparos de fusil y pistola, pero el ataque fue con armamento de alto calibre que activaron incluso granadas de mano que afortunadamente no alcanzaron a los uniformados. Repelieron el ataque por cerca de 25 minutos, aunque los desconocidos estaban en superioridad numérica. Los uniformados lograron salir ilesos. Y hay avances en las personas que están involucradas y que estamos trabajando ya con nuestras unidades especiales. La emboscada de la supuesta banda criminal se debería en retaliación a los operativos que realizan los agentes del GEMA en el combate al narcotráfico. Los trabajos de interdicción de carreteras han dejado buenos resultados. Nosotros ejercemos un control sobre rutas de narcotráfico. El cruce de fuego se registró a menos de dos kilómetros de la línea de frontera con la seguridad reforzada por agentes del BOE, GEMA y Marina recogieron en el lugar 150 vainas percutidas de fusil y pistola por ámenes de granada y rastros de esquirlas. Estaban de nuestro lado y de los dos costados de la carretera y cierto entonces luego de realizar este acto huyeron posiblemente al lado colombiano. Como que buscaron marcar territorio pero las autoridades policiales señalaron que no se dejarán amedrentar por el accionar de bandas criminales que operan en la línea fronteriza en Quito informó Iván Casamen. El presidente de la República Lenín Moreno se refirió a varios temas de interés nacional durante su habitual informe semanal de los lunes. El primer mandatario habló sobre el turismo en Ecuador y las diferencias entre su militancia. Diferencias en Alianza País. Este es un espacio por medio del cual puede entrar a sus casas. Para mí es un privilegio y les agradezco que me permitan estar con ustedes. Por ello no voy a utilizar este momento ni ahora ni nunca para ventilar los conflictos internos de una organización política a la que pertenezco. Soy presidente de los ecuatorianos soy el presidente de todos y mi deber mayor es con todo el pueblo. Nunca utilizaré el poder que ustedes me han encargado momentáneamente para odios o reyesillas pero sí debo pedir a todos sin excepción que desarmemos nuestras almas que quitemos el rencor de nuestros corazones solo los débiles sienten odio no somos enemigos por favor no somos enemigos puede que en algunos casos seamos adversarios políticos o simplemente personas que piensan diferente pero en ambos casos tenemos que respetarnos. Campaña turística el día de mañana el día de mañana martes 7 de noviembre se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la gran feria nacional de turismo denominada Ecuador tu lugar en el mundo a conocer a promocionar nuestro hermoso país algunos amigos hoteleros me comentaron que en este feriado tuvieron entre el 90 y el 95% de ocupación en sus instalaciones enhorabuena por ellos enhorabuena por el turismo balance feriados hay datos muy alentadores de la actividad turística de este periodo del gobierno y del feriado en particular entre mayo y septiembre dos mil diecisiete han arribado al país seiscientos sesenta y ocho mil novecientos veintiséis visitantes esto representa un crecimiento del dieciséis por ciento en comparación con el mismo periodo del dos mil dieciséis uno de los aspectos que incluyen las reformas tributarias enviadas a la asamblea es incentivar el uso de medios de pagos digitales el mismo que estará a cargo del sistema financiero privado adicionalmente las autoridades económicas detallaron algunos cambios en el cálculo del impuesto a la renta de personas naturales fue en rueda de prensa que las autoridades despejaron algunas dudas referente a la proforma presupuestaria del dos mil dieciocho y al proyecto de ley para la reactivación económica del país y es que en uno de los articulados de este último se plantea la utilización de medios de pago electrónicos aclarando que es un medio de pago adicional voluntario y no una moneda adicional es incluso para impulsar el uso de medios de pago digitales de las tarjetas de crédito de los bancos de las tarjetas de crédito de las cooperativas indicaron que esto implicaría que el banco central ya no va a operar este medio de pago como lo venía haciendo pero el banco central va a seguir controlando regulando monitoreando haciendo la liquidación la compensación de todos los medios de pago que existen en este país e incluso también por parte de la superintendencia de bancos y la superintendencia de economía popular y solidaria detallaron también que las personas podrán retirar de ventanillas o cajeros hasta cuatro mil dólares mensuales exentas de impuesto por otra parte en el marco de la reforma en el cálculo para el pago del impuesto a la renta de las personas naturales en los gastos deducibles en el que se considera el número de hijos para la disminución progresiva de este ahora también se incorporarán a otros miembros de la familia en cuanto a cómo se solventará el déficit presupuestario de la reforma dos mil dieciocho señalaron a través de las fuentes convencionales de financiamiento a las que se puede acudir y siempre se hace el ejercicio de evaluación de aquellas que resultan más convenientes en términos de plazo y de costo financiero en Quito informó Adriana Rojas